El organismo de investigación judicial trasladó a la morgue un cuerpo calcinado que fue hallado dentro de un vehículo que fue consumido en su totalidad por el fuego, durante la noche del jueves en la zona de Mango de Laurel en Corredores, en una plantación de palma aceitera. Según el reporte de las autoridades, los investigadores llegaron al sitio y al revisar el carro encontraron un bulto que se asemeja a un cuerpo en el asiento del conductor. Por su condición fue imposible un reconocimiento inicial. Nos reportan de un juego en vehículo liviano, a las 1909. Al llegar al lugar efectivamente un vehículo tipo automóvil totalmente envuelto en llamas, se procede a realizar el control del fuego y al hacer la revisión dentro del vehículo se observa un posible cuerpo masculino. Se procedió al levantamiento de los arrestos y el traslado correspondiente a las instalaciones forenses donde se procederá a los estudios correspondientes para determinar la identidad de esta persona. El caso quedó bajo investigación.